Ah, al fin, luego de muchísimo tiempo, por fin puedo dedicarme a hacer lo que más me gusta, estar tragando, eso sí, es lo más chido de estar siempre aquí en un fondo blanco, tragando una hamburguesa, está bien sabrosa la verdad. Viene a mi mente esa vez que yo probé mi primera hamburguesa, fue cuando yo tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, tal vez, ah, pero me dieron una hamburguesa bien pequeña, porque sí me acuerdo, era el puro pan, una carne, un queso y pan, así nada más, sin verduras y nada. Tenía líquidos, por alguna extraña razón, pues así venía la hamburguesa, pero yo en todos modos me la comí. Ah, qué bonitos recuerdos. Pues, ahora debo de pensar, ¿qué es lo que tengo pendiente? Quizás debería subir el capítulo 2 de Hello Babos, que tanto me están pidiendo los fanáticos. Pero, nah, todos siempre quieren estar viendo al Fasti, o estarnos comparándose entre los dos, o haciéndome masos acá chidos. No, eso es muy cansado, la verdad, eso es muy cansado. A lo mejor les hablo a toda la banda para que me ayuden a grabar, pero pues, no sé si ellos quieran. Aparte, últimamente me da hueva hacer videos, prefiero estar jugando Spider-Man en un Play, o jugando Minecraft, o en el Discord acá con mis compas. Me caen bien, son a todo dar, son buena onda, pero bueno. ¿Qué más tengo pendiente? Ah, sí, que me estuvieron pidiendo los cómics del Hasbin Hotel. La neta, ya para qué los hago, o sea. Ya todos, todos, todos ya subieron todos los cómics en español. Tengo harta competencia y tengo harta flojera. Aparte, aparte, es muy complicado editar, me tardo como unas ocho horas, estar haciendo solo unos tres minutos. Neh, creo que ya no voy a subir más cómics del Hasbin Hotel. Creo que voy a hacer del Helluva Boss, y los voy a hacer de cinco minutos. Pero pues, quién sabe. Luego a ver si la gente me quiere ayudar, para la voz del Blitzo, el Sombra Oscura. Siempre me ayuda, la verdad es un buen amigo, es buena onda el Sombras. Ah, cuando conocí al Sombras. Fue hace mucho tiempo, hace un año, ¿no? Yo le había pedido que me ayudara con la voz de Sirpentius. Pero ya después, este, la otra persona que me iba a hacer a Alastor me quedó mal. Ya ni modo. Le dije a Sombra, ayúdame, por favor, amiguito. Ayúdame. Me hace falta una voz del Benao. Y siento que a ti te queda. Y pues, este, se quedó él con el Benao. Y la mayoría siempre me anda preguntando. Que por qué no elegía a la wea astral. ¿Por qué no puse la wea astral? Pero es que yo en esos tiempos, yo no conocía a la wea astral todavía. Estaba muy solito. Los únicos amigos que conocía, fueron muy poquitos. O sea, la voz de la Charlie me ayudaba desde antes. La voz de la Vagy recién la acababa de conocer. Entonces me faltaban muchas voces. Y flojera, tenía muchísima para editar. Todo para acabarla de amolar. Ese día solo tenía 4 GB de RAM. Y pues, se me descompuso toda la edición. Estaba todo desfasado. Y había música duplicada. Pero en todos modos, yo lo hice con todo el amor. Y todo, pues, todo el cariño. Pero bueno. Ah. Esto de estar tragando está chido. Porque, pues, no me interrumpe nadie. Estoy aquí contento. Este, estoy pensando en mí mismo. Pues, no sé. Está, está relax. O sea, está relax. Tomadme un tiempo para mí. A pesar de que, no sé. Siento que ya llevo más de 5 minutos masticando esto. Pero es que está delicioso. En serio. Está delicioso. Ni siquiera me lo he pasado. Ni siquiera he mordido la hamburguesa. Pero en todos modos, está buenísimo. O sea, está bueno. Está tan bueno. Que no he dejado de masticarlo. O sea, está delicioso. Está deliciosísimo. Pero bueno. X, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué más tengo que hacer aparte de esos videos? Ah. Ah, sí. Los gameplays del Jevi. Me encantan hacer esos gameplays. Porque, pues, puedo jugar a ser un personaje. Ah, me están hablando. Me están hablando por WhatsApp. Ah, no. Es por Facebook. Nah. Mejor no les contesto. Me caen regordos que me están interrumpiendo mientras uno está aquí. Tragando a gusto. Vamos a ver quién es. Mmm. Interesante. Bueno. Le voy a hablar después. Es un fanático. Amo a este tipo de personitas. Que están siempre preguntándome. Si me pueden ayudar en un fandom. O si me pueden, este. Si quieren colaborar conmigo. Yo la mera, ¿verdad? Yo tengo muchas ganas de colaborar hasta con todos los fanáticos. Ay, pero tengo miedo también de ellos también. ¿Por qué? Porque si pongo a trabajar otra persona. Y la voz le sale mal. Me van a comer vivo. ¿Saben por qué? Porque, pues, este. Pues, quién sabe. O sea, los fans son bien raros. O sea, por. Si eliges una voz. Les gusta. Y si eliges una voz. Pues, no les gusta. O sea. El chiste es quejarse. Sobre todo los haters. Que a cada rato están. Dice y dice que. Que las voces no me. Que las voces no me salen. O que. O que edito bien feo. Ah, pero a mí me vale, hombre. O sea, son como unos. Cinco personas. Seis personas. Y de ahí en adelante son dos mil. Que sí me quieren. O cincuenta mil. O cien mil. No importa. Mientras haya más gente que me quiera. Yo sigo haciendo videos a gusto. Ay, ay, ay. Cómo amo a estos fanáticos. Aunque igual. ¿Quién sabe? Últimamente sí. Me he querido ya retirar del YouTube. Porque, pues. Gano bien poquito dinero. Este. No tengo visitas chidas. Tengo puras visitas de unos. Cinco o seis. Cuando son videos míos. Ah, pero no fueran los del Geluabos. O los del Hasbin Hotel. Porque esos. Uf. Tienen miles de visitas. Y para acabar la de Amolar. No los puedo monetizar. Porque, pues. Está mal. Ganar dinero con eso. Eso. Y porque la Bipsy Pop. Está monetizando también esos videos. Y, pues. La gente no me cree. Que no estoy ganando dinero. Con este tipo de cosas. Pero es la verdad. Estoy ganando como unos tres pesos. Cuatro pesos. O sea. Bien poquito. Ah. Cómo le haré. Para salir adelante. Yo quisiera hacer más videos. Yo quisiera seguir subiendo más contenido. Pero, pues. No alcanza. O sea. Y en Valde. Que haya trabajado casi cuatro años de pedagogo. Yo no sé por qué me metí esa carrera. Creo que no quería estar de niña en la casa. Creo que no quería. Este. No hacer nada. No sé. Pero. Me metí a una carrera que ni me gustaba. Pero lo bueno. Es que pude hacer mis cursos de doblaje. Eso sí. Con el maestrazo de maestrazos. La voz del Bob Esponja. El Luis Carreño. La mera verdad. Cómo me encantaría colaborar con él. Es un gran maestro. O sea. Si él está viendo este video. Sería como de. Qué genial. Qué genial. Qué genial. Ah. Pero bueno. Entonces. Es lo que tengo pendiente por hoy. Subir el capítulo dos del Hasbin Hotel. Subir el capítulo dos del Gelu a voz. Hacer videos del Jevil. Que quién sabe. Si les gustan sus videos. Porque ya no me han pedido. Pero pues bueno. No importa hombre. El chiste. Es que yo me divierto haciendo los doblajes. Y yo conozco a gente. Que pues me quiere ayudar. Como hace unos días. Que yo conocí. A una persona que me cayó bien. Pero ya después me dijo. Que quería salir en mis videos. Pero quería que le pagara. Y pues eso ya no me pareció. Porque el fandom no es de pago. Bueno. Ahora. No sé cómo voy a rellenar más este video. Así que voy a empezar a decir palabras al azar. Imagen. Geo. Comando. Salchicha. Pizza. Carne. Queso. Sobas. Esta. Puto. El. Que. Escuche. Esto. Ja ja. Bueno. Ahora que hago. Que hago. Que hago. Que hago. Supongo que tengo que seguir disfrutando la comida. En cualquier momento. Me voy a tener que levantar. Y hacer. Hacer todavía más videos para todos. Voy a pedirle a la wea astral. A ver si me quiere ayudar. En otro video. Pero no le voy a decir que me ayude con estolas. Porque no me gusta complacer a la gente. Mejor le voy a pedir que haga a otro personaje. Como el neocórtex del Crash Bandicoot. Ah como me encanta ese juego. Está bien chido la verdad. Bueno. Pues. Ya me voy a levantar. Ah si. Como hay gente que me pregunta siempre. Como se llama esta canción. Pues mira que esta canción. Yo siempre la pongo en la descripción. Así que si la quieren. Vayan allá abajo. Ahí están los links.